¿Qué pasa con Cecilia García? ¿Qué pasa con Cecilia García? Y no quiero que me venza esta nueva batalla, que sí o sí tiene que ser en el exterior porque no se puede hacer acá por la tecnología. No quiero que me venza por un problema económico y que no puedo recaudar lo justo. La verdad es que es muy difícil llegar a casa todos los días después de trabajar o hacer lo que sea porque llego con un dolor impresionante y tengo solo 26 años. Entonces es como que intento seguir la vida de una persona de 26 años y es imposible. Yo lo único que quiero es ser feliz, volver a ser yo, volver a no estar internada cada dos meses, estar en mi casa, poder salir con amigas, poder hacer las cosas normales de una persona de 26 años y no sufrir como sufro así a diario y depender de venir al médico todos los días. Hoy por hoy estás con un tratamiento. Estoy con tratamiento de fármacos muy altos que también hacen que no tenga calidad de vida buena porque son fármacos de receta naranja para ríos, o sea, todo morfina, tramadol, todo lo que te imagines hacen que mi vida no sea buena. ¿De qué manera pueden colaborar aquellas personas que, bueno, puedan dar su granito de arena? Y bueno, hay dos cuentas abiertas. Una es en Santander, que es en pesos, hay otra en dólares, que es la otra cuenta que pueden colaborar y cualquier granito de arena suma, todos juntos podemos hacer que esto se haga realidad. Cecilia, ¿cuándo tendrías que viajar? ¿Qué tiempo estimado tenés? En realidad lo antes posible para dejar de consumir toda esta medicación, que es cura una cosa, pero hace mil problemas por otro lado, pero la fecha de límite sería julio. En realidad, si consigo el dinero antes, obviamente sería antes. Muy bien, Cecilia, esperemos que todo sea para bien y que los uruguayos puedan contribuir con esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, ahí tenía la palabra de Cecilia García, 26 años, maestra y clown, que necesita la colaboración de todos para poder viajar a Chile a realizarse este tratamiento y una nueva intervención en su columna.